Porque si es así, si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor, la injusticia y la muerte Es comprensible que tengas un ataque de pánico, ey Este universo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú Pero dime hijo, hija, ¿por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad? Que intuye que un monstruo lo va a devorar, pero no sabe de dónde le llegará la mordida ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no me conoces? ¿Todavía dudas?